En esta ocasión una preparación bastante sencilla que te quitará cualquier antojo que tengas. Empezaremos con la base que es una masa básica de crepes. Mezclando primero los líquidos con la sal y el azúcar. Integramos todo para luego pasar a añadir la harina. Esta es una preparación bastante simple que puedes conservar en la nevera por 2 a 3 días. Pero lo mejor es que la prepares al momento de 5 a 10 minutos antes de preparar tu crepe. Mezclamos bien hasta disolver todos los grumos. Esta debe ser más o menos la consistencia que debe adquirir la masa. Cubrimos con papel plástico y la dejamos reposar por 5 a 10 minutos mientras preparamos nuestro relleno. En este caso un relleno de manzanas. Un poco ácido y dulce que va a ir perfecto con nuestra masa. Que la verdad es de un sabor bastante neutro. Para ello lavamos la manzana y la cortamos en cubos. Este es más o menos el tamaño que voy a utilizar. Puedes quitarle también la cáscara. Esto es opcional. Dejando la cáscara se va a hacer la mezcla un poco más cremosa. Y cocinamos a fuego medio alto con mantequilla, azúcar, canela y limón. Esta es una mezcla bastante opcional y a gusto de cada quien. Una vez preparado el relleno pasamos a la cocción de nuestra crepa. Agregando un poco de mantequilla y esparciendo muy bien en el sartén. Buscamos tener simplemente una capa antiadherente en él. No coloques demasiado aceite o la masa no se pegará bien al sartén y no se cocinará bien. Una vez caliente agregamos una cucharada de masa y rotamos constantemente hasta esparcir toda por el sartén. Debe quedar lo más fina posible. Si tu masa está demasiado densa, solamente agrega un poco más de leche. Y al contrario, si está demasiado líquida, agrega un poco más de harina y mezcla perfectamente. Cocinaremos la crepe alrededor de 2 minutos por lado. Antes de voltearla, separa bien todos los bordes para evitar que se te rompan. Una vez la hayamos volteado, podemos proceder a agregar nuestro relleno. Esta crepe, la verdad, no es la más bonita que he preparado, pero es bastante sencilla. Acá la verdad, puedes rellenar la crepe a tu gusto y darle la forma que tú quieras. En este caso, voy a hacer una yaca. Que sí, no es la forma más bonita, pero es bastante bien presentable. Hay muchísimas formas de doblar la crepe, triangular, en forma de flauta. Y en este caso, la parte más interesante, va a hacer una crepe flambeada. En la que voy a utilizar un almíbar, que es simplemente una mezcla de agua con azúcar. Para el almíbar, simplemente dejo hervir el agua con el azúcar por alrededor de 5 minutos o hasta que veas unas burbujas bastante consistentes, que crezcan de forma lenta. En este punto, agrego la crepe. Y mezclo bien para que se llene todo de almíbar. Y pasando a la parte interesante, añadimos con cuidado el licor. Lo acercamos a la llama y fuego. Esta llama va a existir hasta que se evapore todo el alcohol. En este caso, es bastante rápido. Y para terminar, simplemente bañamos con más almíbar y emplatamos. Si tu almíbar se vuelve demasiado denso, lo más recomendable es que agregues un poco más de agua. Esto quiere decir que se evaporó casi todo y que se va a volver más un caramelo. Para el emplatado, simplemente sirve tu crepe y agrega más almíbar. Este también puedes cambiarlo a tu gusto, añadiendo canela o cualquier otro aroma de tu preferencia. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dejar cualquier sugerencia en los comentarios y buscarme también en Instagram como elgochochef.